y economía. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, te veo muy tres chiflados. No le hizo acordar a lo de anoche, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. No, bueno, lo de anoche es un tema. Hay que recordar primero, faltan 13 días para las elecciones. Sí. 13 días. Hemos dicho varias veces, puede pasar cualquier cosa, pueden inventar cualquier cosa y cualquier operación es posible, así que hay que estar muy atento y muy cuidadoso. El poder económico sigue actuando firme. Digo, los especuladores, el mundo financiero hoy con una disparada del dólar ilegal, que sabemos, siempre se dice, es un mercado muy pequeño que no influye en la economía real, pero bueno, tiene sus efectos. Y se lleva a título. Y se lleva a título, sí. Así que es un tema. En estos días, bueno, el debate, el debate, cinco candidatos y candidatas, tres candidatos, dos candidatas, en un segundo debate, que fue un poco distinto al anterior, ¿no? Más agresivo, con mucha agresividad de parte de Patricia Bullrich, que había estado con los, ella dijo, con gripe, parecía con algunos cables cruzados en el debate anterior. Y un Milley que quiere mostrarse como tranquilo, que prácticamente leyó todas sus intervenciones. Con Schiaretti, que siguió hablando de Córdoba y manda alfajores para todos, ¿no? Y todas. Sí, sí, sí. Digo, es su discurso. Y me parece que dos que se presentan como más sólidos con argumentación, Miriam Breitman y Sergio Massa. Miriam, con el discurso tradicional de la izquierda, coherente con eso, sin propuestas muy concretas, porque plantea un modelo distinto. Sergio Massa, sí, con algunas propuestas, mostrándose sólido y firme en un nuevo gobierno, diferenciándose del actual gobierno, recibiendo muchas chicanas, muchas acusaciones, sobre todo de Patricia Bullrich, muy agresiva todo el tiempo contra Massa y contra Milley. Pero tuvo su remedio. Cuando le habló de Inzo Arralde, Massa le respondió que a Inzo Arralde lo habían echado de su cargo como jefe de gabinete y como candidato a concejal. Ella no hizo lo mismo con Milman. Recordemos que Milman era el jefe de campaña de Patricia Bullrich, y realmente es un escándalo su situación. No solamente involucrado al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tema del que extrañamente no se habla. Fue un atentado institucional importante, pero de eso no se habla. Bueno, Milman involucrado en eso, porque dos días antes del atentado dijo en un bar, y lo escucharon decir que cuando la mataran él iba a estar camino a la costa. Pedido de la justicia para que se lo investigue, pasó más de un año y prácticamente no hubo investigación. Le pidieron el teléfono, se negó a entregarlo, después terminó entregando un teléfono nuevo que no estaba en uso en el momento de los hechos. Pero además involucrado en negociados económicos con sus colaboradoras, señoritas que sin antecedentes aparecían como expertas en seguridad, pero al mismo tiempo ponían institutos de belleza o de tratamientos de salud con, digamos, recursos con fondos de origen dudoso. Bueno, pero la respuesta fue esa. A Insaurralde luchamos, vos no hiciste lo mismo con Milman, que sigue siendo diputado, digamos, ¿no? Así que me parece que ahí hubo una respuesta contundente. El que resulta, digamos, cada vez más insólito es el señor Milman, Javier Milman. Dijo... Milley. Milley y Milman, perdón, la confusión es que... Bueno, no es casual. Pero volvamos. Milley plantea que el Estado es una asociación ilícita, una asociación criminal ilícita, así lo definió. Lo llamativo es que él quiere presidir eso que él denomina asociación criminal. Cualquier intervención del Estado para él es un robo, es una estafa. Es insólito, ¿no? Porque si hay que... Hasta incluso ayer se mostró en desacuerdo con el debate. Sobre el final le dijo que era una pantomima, pero de la que él formó parte. Él formó parte como protagonista, no hubiera ido en todo caso. Bueno, insólito, porque, digo, eliminamos el Estado. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Por cerrar escuelas? ¿Por cerrar hospitales? Le preguntaron sobre el casamiento. Creo que fue en el programa con esta señora Mirta Legrán. Le preguntaron por el casamiento. Ahora, ¿no está de acuerdo con el casamiento porque es un contrato en el que interviene el Estado? Ahora, si el Estado no garantiza los contratos, no interviene para nada. Primera cosa, por ejemplo, podríamos eliminar los semáforos. Los pone el Estado para que se cumplan reglas, leyes, normas, acordadas por todos. ¿Cómo funcionamos como sociedad si eliminamos al Estado? Eso es el funcionamiento del mercado y la lógica del mercado. Y la lógica del mercado es la concentración. Es decir, unos pocos que tienen mucho, que cada vez que tienen más, acaparan, acumulan, y las mayorías empobrecidas, que no tienen posibilidad de desarrollo. Bueno, pero esto no es casual. Este fin de semana estuve participando del Encuentro Federal de Derechos Humanos y allí en la Comisión de Comunicaciones hubo muy buenos informes respecto a cómo se trabaja y se financia la campaña de mi ley. Una campaña que se hace a través de esto que llaman redes sociales que son manejadas, controladas por unas pocas grandes corporaciones. Entonces, videos mentirosos o prácticamente sin argumentación buscando efectos sensibles con más de 20 millones de reproducciones. Cosa solo posible con el financiamiento y muy fuerte de grandes grupos empresarios y hay que ponerle nombre los fondos buitres. Lo mismo que hicieron son los mismos que trabajaron en las campañas de Bolsonaro en Brasil o de Vox en España o de Trump en Estados Unidos. Es decir, la idea es eliminar la nación, eliminar los países, eliminar las monedas y que el poder financiero concentrado internacional controle, maneje, explote. No es novedoso que esta gente pretenda como medida concreta y es lo que están proponiendo Bullrich y Milley el modificar la legislación laboral. ¿Quieren eliminar vacaciones pagas, aguinaldo, sistema jubilatorio, intervención de los juicios laborales? Claro, eliminar los juicios laborales, Patricia Bullrich dijo siempre lo ganan los trabajadores, nunca lo ganan las empresas. Es una espada de damocles para las empresas. Y para los trabajadores, ¿quién los defiende? Entonces, digo, claro, si usted es dueño de un banco, si usted es dueño o forma parte o tiene acciones de grandes grupos financieros concentrados, votelos, vote a Milley, vote a Patricia Bullrich. Ahora, si usted es trabajadora, trabajador, bueno, cuide sus derechos. Me parece que esa es la conclusión de este debate, de lo que va de esta campaña. Una campaña, además, en que algunos pretenden eliminar a los que piensan diferente. Y son los que se dicen democráticos, republicanos. Son los mismos que quieren eliminar un sector político desde hace muchos años. Acabar con el peronismo, ahora dicen acabar con el kirchnerismo. Es un deseo de la oligarquía argentina desde hace muchos años. Y nos quieren convencer que, o pretenden, cosa que no han logrado en tanto tiempo, convencernos que los que protegen o buscan proteger derechos son los culpables de todos los males. Y en este momento nos quieren hacer creer que la situación, las dificultades que vive el país nos llevan al peor momento de nuestra historia. Quienes hemos vivido el 2001 o antes la hiperinflación de Alfonsín, sabemos que no estamos en el peor de los mundos. Hay dificultades, pero no es claramente el 2001 y hay posibilidades de salida. Bueno, campaña electoral entonces. Más allá de esa campaña, una semana en la que nuevamente en el Congreso habrá seguramente actividad. El oficialismo pretende aprobar en diputados el compres sin IVA, una política que ya se está implementando, es decir, la devolución del 21% de lo que se compra en alimentos y artículos de primera necesidad. Y también está en debate la ley de alquileres. Ahora entre las dos, ahora la tiene diputados, entre lo que había salido originalmente de diputados y lo que salió del Senado. La que beneficia a los inquilinos, la propuesta del oficialismo es que los contratos tengan como mínimo tres años con actualización cada seis meses. Lo que pretende, juntos por el cambio, es lo que había salido de diputados, contratos de dos años con actualización cada cuatro meses. No es difícil ver a quién beneficia cada uno de estos proyectos. Nuevamente, si usted tiene muchas propiedades en alquiler, sabe que juntos por el cambio lo va a intentar defender. Si usted es inquilino y tiene que alquilar, quien tiene un proyecto para proteger, en parte, aunque no resuelve el problema, su alquiler es la propuesta del Frente de Todos, su Unión por la Patria, el oficialismo. Bueno, así están planteadas las cosas. Esta semana seguramente habrá muchas novedades. No se sorprenda si lo resucitan al fiscal Nisman y se vuelve a pegar un tiro, porque puede pasar cualquier cosa en lo que queda de campaña. Tenemos un video para poder compartir. Bueno, sí, para cerrar mi intervención quiero recordar al padre Carlos Mujica, cura villero de origen de una familia rica y con antecedentes. Su padre había sido ministro de Relaciones Exteriores, también su abuelo, bueno. Y él se define por sus convicciones, por su fe religiosa, a favor de los más necesitados, de los pobres, trabajando en la villa del barrio de Retiro, que hoy lleva su nombre. Y ayer fue la Villa 31, ¿no? La Villa, claro. En ese tiempo Villa 31, hoy Villa Carlos Mujica en Retiro. Bueno, 50 años de su muerte y 100 años de su nacimiento. Ayer, bueno, va a haber todo un año de celebraciones, particularmente organizado por grupos religiosos, los curas en la opción por los pobres, los curas villeros. Ayer un encuentro en el Cabildo, ahí próximo a Plaza de Mayo. Y entonces me despido con algunas imágenes de esa celebración. Muchas gracias, Néstor. Vamos a compartir las imágenes y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. Venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos, hasta el final, Quiero que mi país se vea feliz con amor y libertad Parece más justo imposible, miren. Solo con justicia Solo con justicia